Para que la vida No te pese tanto Haré una maleta Con tus desencantos Y la mandaré De viaje muy lejos Para que las penas No nublen al cielo Para que la risa Te brille de nuevo Pintaré las tardes De un azul intenso Y ataré un rayo De sol en tu pelo Para que no temas El frío en invierno Para que explicarte Que te quiero tanto Y que no puedo verte llorar Déjame mostrarte Que la vida es buena Y nunca es tarde Para soñar Sabes que hoy me quedo Y mañana lo hago de nuevo Yo no me voy A marcha Para que las dudas Sabrán su camino Sabrán su camino Y tu corazón Siga su destino Te daré una noche En el centro del mundo Para que disfrutes De cada segundo Para que del alma Juntes los pedazos Construiré tu casa Construiré tu casa Dentro de mi abrazo Y nos quedaremos Por noches y días Sin que nos importe Que traiga la vida Para que explicarte Que te quiero tanto Que no puedo verte llorar Déjame mostrarte Que la vida es buena Y nunca es tarde Para soñar Sabes que hoy me quedo Y mañana lo hago De nuevo Yo no me voy A marchar Y la tormenta acabará La luna subirá Y tú estarás conmigo Conmigo Déjame mostrarte Que la vida es buena Y nunca es tarde Para soñar Sabes que hoy me quedo Y mañana lo hago Y mañana lo hago De nuevo Yo no me voy Y mañana lo hago Y mañana lo hago Amatia Amatia